Buenas tardes, hoy tenemos algo muy especial para ustedes, el chinete arriendo, que lo prepara el chef con cebollitas de cranberry. No, 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 no. Buenas tardes, hoy tenemos... Él es Roberto Escobedo, capitán de un prestigiado restaurante en México. Roberto se prepara constantemente para servir con profesionalismo. Hoy más que nunca, nuestra meta es que viva México, mejor.